¿Puedes oírla? La música. Puedo oírla en todas partes. En el viento. En la luz. Lo único que debes hacer es irreceptible. Pero creo en la música. Como muchas personas creen en los cuentos de hadas. Lo único que debes hacer es irreceptible. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.